¿Qué es el Quilimanjaro? Puede ser mejorar algo, solucionar un problema, crear un nuevo servicio, producto, etc. Y a través de pensamiento creativo y herramientas de pensamiento creativo se le ayuda a alcanzar ese objetivo. Lo más importante en el taller de Design Thinking es entender que para crear hay un método, cosa que antes no teníamos tan claro, y una serie de etapas que conforman ese camino, que conforma el método. Entonces, las personas cuando reciben esto están mucho más seguras a la hora de crear y no decir me pongo en una habitación y me pongo a pensar a ver qué surge, sino que puedo seguir un método de manera casi ordenada con sus etapas para desde el problema hasta la solución pasar por cada una de ellas y acabar llegando a un modelo de negocio, a un servicio, a cada uno el objetivo que desee con el método de creación como si fuera un diseñador. El título sería pensamiento de diseño, diseñador, y se trata de eso, de pensar como un diseñador a la hora de crear cualquier cosa. Gracias. 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 Gracias.